El corazón es para un cardiólogo lo que el cerebro para un educador. Conocer con precisión el órgano por el que trabajamos es algo verdaderamente imprescindible. Todos jugamos un papel primordial en la conformación de este órgano, que a su vez es un gran desconocido. Somos sus modeladores y por eso es nuestra responsabilidad estudiarlo, comprenderlo y, sobre todo, cuidarlo. Hoy los profesores preguntan y una experta les responde. Hablamos de nuestra herramienta fundamental y principal como docentes, el cerebro. Claves de la neuropedagogía por María Dolores Baez Oterrú. A mí me gustaría preguntar qué es la neuropedagogía y en qué consiste. Hola María Eugenia. A ver, para poderte explicar qué es la neuropedagogía, te tengo que hablar de la neurociencia. Primero, un poquito, porque resulta que la neuropedagogía es la aplicación de los conocimientos de la neurociencia, que es la ciencia que estudia el cerebro humano, a la pedagogía, es decir, a la enseñanza, al sistema de aprendizaje. Y para nosotros es muy útil conocer cómo funciona el cerebro, explicar cómo funciona el cerebro, pero su base está en la neurociencia. Entonces, te voy a hacer muy breve esta explicación, pero para que te hagas una idea de lo que es la neurociencia. La neurociencia es una ciencia nueva de carácter interdisciplinar, es decir, muy propio de nuestro tiempo. Las ciencias ya no son ni exactas ni cerradas, ahora son interdisciplinares, es decir, trabajo en equipo de muchos científicos de distintas áreas. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con biólogos, con antropólogos, nos encontramos con psicólogos, con neurólogos, con médicos, con cirujanos, con oftalmólogos, es decir, hay una cantidad grande de disciplinas que apoyan el desarrollo de la neurociencia. Además, es una ciencia muy joven, tiene apenas 50 años, porque realmente el cerebro ha sido casi imposible estudiarlo, es decir, cuando los cirujanos lo abrían, se encontraron con una maraña impresionante que no podían encontrar nada. Hasta el siglo XIX no hay una constatación científica, verdaderamente científica, experimental, de que existen áreas en el cerebro, en el interior del cerebro, y eso lo descubre por primera vez un cirujano, a mediados del siglo XIX, hacia 1860, que tenía un paciente afásico, es decir, que no podía hablar, pero sí comprender, entendía todo, y cuando murió su paciente, que se llamaba Tan porque era la única palabra que podía decir o que sabía pronunciar, pues este paciente cuando murió donó su cerebro y su profesor, su médico, su cirujano, o sea, el neurólogo, que era Broca, como os digo, que además es un antropólogo, es una persona muy especial en la historia de la ciencia, extraordinaria, un curioso extraordinario. Bueno, pues Broca encontró al abrir su cerebro, al estudiar su cerebro, el área del habla, el área que tenía lesionada. Ya Ramón y Cajal nos lo decía, el día que el hombre consiga descubrir, descifrar cómo funciona el cerebro, cambiará su vida, cambiará todo. Bueno, la neuropedagogía empieza en los años 80, hay un proyecto en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, dirigido por Howard Gardner, que era un psicólogo muy preocupado por el fracaso escolar. Se montó un proyecto a 10 años también para estudiar el cerebro, fueron invitados científicos, neurocientíficos de todas partes, biólogos, químicos, antropólogos, psicólogos, de todo tipo, neurólogos, y el debate se planteó desde el principio en conseguir una definición acertada de lo que es la inteligencia. La inteligencia entonces se movía solamente entre dos polos, el genético, que era defendido por los neurólogos, que decían que la inteligencia es hereda y lo que hay, es lo que hay. Y los psicólogos que hablaban mucho de la epigenética, de cómo el entorno, cómo el ambiente y la educación pueden desarrollar bastante y cambiar esa inteligencia. Entonces, al final se llegó a un acuerdo del 50%. El 50% viene a ser nuestra dotación genética, pero luego hay otro 50% que es potencial y que se puede desarrollar con la educación y con el entrenamiento, como veremos después cuando hablemos en otros apartados. Y por último, pues decir que este planteamiento de la inteligencia da lugar a una definición sintética y muy clara. La inteligencia se llega al acuerdo de que es inteligente aquella persona que es capaz de resolver problemas para él, para su comunidad o para el resto de la humanidad. María Dolores, has sido profesora de Geografía e Historia durante toda tu vida, pero ¿cuándo surge tu interés por la neuropedagogía? Me hicieron que yo en el instituto tuviera una buena experiencia, una buena experiencia y seguramente fue decisiva esa parte de mi vida para el desarrollo de mi vocación profesional, que ha sido la enseñanza toda la vida. Estaba estudiando todavía la carrera, estuve dando clases de arrebálida para adultos y en aquellas clases de arrebálida para adultos muchos alumnos mayores habían vuelto a estudiar después de bastante tiempo y en las charlas que teníamos a veces en clase pues se quejaban mucho del sistema de enseñanza y muchos hablaban de que sus cerebros habían sido bloqueados y que habían sufrido una mutilación todo un año. Entonces, a mí aquello me hundía, me afectaba muchísimo, no solamente por mí, sino por el sistema, porque yo pensaba que allí fallaba algo y efectivamente fallaban algunas cosas. Pero bueno, la cuestión es que poco a poco encontré un poco el camino. Apareció la reforma educativa en los años 80 y la reforma educativa me puso en contacto un poco con las corrientes de la pedagogía moderna europea, de Ausubel, de Vygotsky, de Piaget, las etapas de crecimiento, de desarrollo, todo eso me animó mucho y aparecieron con la reforma educativa los departamentos de orientación en los institutos y siempre, tanto mi marido como yo, mi compañero y yo, trabajamos en colaboración con, éramos los dos profesores de Historia y Geografía, pero trabajamos siempre en colaboración con los departamentos de orientación. Y bueno, finalmente, a principios del siglo XXI, entré en contacto con la neuropedagogía. Este contacto fue posible gracias a que en la biblioteca del instituto encontré una revista que se llamaba Brain and Men y me abrió los ojos. Me enteré de que en la Universidad de Harvard era una publicación de la Universidad de Harvard y en colaboración con la Universidad de Oxford y me enteré de que esta publicación era una forma de divulgar los nuevos conocimientos neurocientíficos sobre el aprendizaje. Entonces, me interesé mucho y bueno, además, experimenté una gran alegría al ver que ya por fin había, se estaba haciendo algo que yo llevaba mucho tiempo esperando y era que la ciencia se preocupara por el tema del aprendizaje y del fracaso escolar. Y efectivamente es que en esa universidad llevaban 20 años trabajando un equipo a partir de un proyecto llamado Proyecto Cero para ver cómo aprende el cerebro, para estudiar qué es la inteligencia y para estudiar los problemas del fracaso escolar. Este equipo de científicos estaba dirigido por el profesor Howard Gardner y estuvieron durante 20 años, desde los años 80, en dos proyectos de 10 años cada uno y al final se publicó una obra que se llamaba La estructura de la mente y luego otra obra que explicaba el trabajo con las inteligencias múltiples. Entonces, de esta manera, pues entré en el mundo de la neurociencia y de la neuropedagogía y cuando me jubilé en el año 2012, pues tenía la ilusión de hacer el máster de esta universidad diseñado por la Universidad de Harvard que se titulaba Neuropsicología para la enseñanza o para la educación de niños y adolescentes. Hice este máster cuando me jubilé, como te digo, y bueno, duró dos años y fue una experiencia excepcional a nivel cognitivo. Aprendí muchas cosas y sobre todo sentí la gran satisfacción de darme cuenta que todo lo que yo había hecho en el aula pues no había sido un gran fracaso. No había habido muchos errores, había habido errores, evidentemente, pero no había muchos errores porque la psicología empírica me había ayudado un poco, un poco bastante, a trabajar bien. Por eso te digo que... Y bueno, luego ya a partir de ahí una vez que hice el máster aprendí muchísimo y bueno, pues me he dedicado a la divulgación de estas ideas sobre todo entre el profesorado que sufrimos mucho en el aula a veces y creo que es muy importante conocer estos temas para que nuestra profesión cambie de signo, para que nos sintamos mucho mejor y nos guste lo que hacemos. Pues nada, muchas gracias por tu pregunta porque además habrás visto que me he emocionado un poquito al recordar mi pasado y esto es muy bueno, esto es muy bueno, es decir, me sirve para daros el primer principio, la primera norma fundamental del aprendizaje y es que sin emoción no hay aprendizaje. Gracias. ¿Nos podrías resumir unos conocimientos científicos que nos pudieran ayudar en nuestro trabajo como docentes? Hola, Javier. Mira, pues la pregunta que tú me haces es muy extensa porque hoy se sabe mucho y sería cuestión de un curso casi entero, pero yo solamente, como hay poco tiempo, te voy a dar unas pinceladas sobre cosas que todos conocemos para que por lo menos no cometamos grandes errores y sepamos cómo el cerebro aprende mejor. Seguramente son cosas que muchos de nosotros practiquemos y bueno, ya sabiendo que la neurociencia las aconseja, pues lo haremos con más seguridad. ¿Vale? Mira, en primer lugar, es necesario conectar con la inteligencia emocional de los alumnos porque si no conectamos con sus sentimientos, con su sistema límbico, que es la inteligencia emocional, no se aprende. Eso lo dice la neurociencia, lo hemos intuido durante mucho tiempo los profesores y la psicología por la experiencia, por el sistema empírico, pero hoy ya la neurociencia lo demuestra, lo demuestra con los escáneres, con muchos sistemas tecnológicos con los cuales hoy se está investigando. Entonces, se trata fundamentalmente de conectar con su sistema emocional, con su inteligencia, su capacidad emocional y para ello tenemos desde el primer día de clase que interesarnos por ellos, por su bienestar, por sus objetivos, por sus intereses, qué quieren hacer, si tienen una idea de futuro o no la tienen, tanto a nivel público, es decir, a nivel colectivo en el aula, como a nivel privado, haciéndoles preguntas personalizadas, en privado, para conocer sus problemas y el mensaje, el mensaje fundamental desde el primer día es que nosotros estamos allí, que tú estás allí para ayudarles, para ayudarles a desarrollar su inteligencia, porque ellos van a trabajar con su cerebro y tú les vas a ayudar a que sean cada vez más inteligentes, a que aprendan mejor, a que fabriquen neuronas y fabriquen conexiones, porque su cerebro, si no trabaja, si no se entrena bien, pues no se va a desarrollar su inteligencia, como podría hacerlo, es lo mismo que un cuerpo físico que no trabaja, que está todo el día sentado, pues, que está o viendo la televisión o con la tablet o con el móvil, está todo el día inerte y entonces, pues, se queda anquilosado, se queda anquilosado, no se desarrolla bien la musculatura y se queda físicamente muy mal, muy mal, se queda mutilado, como si dijéramos, pues al cerebro le pasa lo mismo, si no lo entrenamos bien y nosotros vamos a hacer todo lo posible para ayudarles a que consigan sus objetivos en la vida y que puedan entrenar bien su cerebro. En segundo lugar, hay que explicarles cómo funciona el cerebro, pero esto es fácil, de verdad que es fácil, hoy tenemos muchísimos medios a nuestro alcance, que abrimos internet y nos aparecen cientos de cerebros, dibujos, imágenes, explicaciones, por todas partes. El cerebro es muy complejo, es una máquina maravillosa, súper compleja, pero se puede explicar de una forma muy sencilla y según el nivel de los alumnos, claro, no es lo mismo en primaria que en secundaria, en primaria, pues les tienes que explicar cómo va desde la parte de la nuca, cómo la vamos desarrollando hasta llegar al lóbulo frontal, que lo tenemos aquí delante, que es el neocortes, que es donde están las funciones superiores y hay como tres pisos, un primer piso que es un nivel primario, es un nivel de sensaciones, es el nivel sensorial, sensomotriz y que se desarrolla pues hasta los tres años, hasta los dos, tres años, como tenemos el mesencefalo, un cerebro medio, que lo desarrollamos fundamentalmente durante la adolescencia y el lóbulo frontal, que es el final de la adolescencia, el lóbulo frontal, que trabaja con las funciones superiores de nuestro cerebro, es donde están las mejores capacidades que tenemos los seres humanos para tomar decisiones, para resolver problemas, el tiempo de atención concentrada de un niño pues va desde los cinco a los quince minutos, según sus edades, claro, desde la primaria hasta la secundaria, los quince minutos ya son muchos, de atención concentrada, estoy hablando del tiempo de la lección magistral, como decimos algunos en esta materia, como ese tiempo en el que tú, el profesor, estás explicando al alumno y necesitas que esté calladito, que atienda y que espere un poquito para preguntar, es decir, aunque le surjan preguntas, que espere un poquito, que se contenga un poquito, tú le estás explicando algo, sabes que lo tienes que repetir varias veces para que ese cerebro lo comprenda, varias veces, hay que repetir las cosas varias veces, no porque los alumnos sean torpes, sino porque cada vez que nosotros explicamos algo nuevo, ellos están fabricando neuronas, y haciendo nuevas conexiones en su cerebro, nuevas sinapsis, y eso lleva tiempo, lleva tiempo, y hay que repetir, porque si no, las conexiones son muy débiles y se borran, se pierden, tiempo a eso, el problema que tenemos los profesores a la hora de trabajar con la inteligencia es el tiempo, los programas son muy extensos, están muy anticuados, están muy anticuados, porque cuando se hicieron esos programas que seguimos dando hoy, no se conocía ni las etapas de desarrollo neuronal, de las etapas de desarrollo del cerebro, una profundización muchas veces de los contenidos que no es posible, que el alumno no está preparado para asimilarlas, y necesita tiempo, hace falta tiempo, hace falta tiempo para, no solamente para la explicación que, como digo, concentrada, sino para que después de esa explicación concentrada, los alumnos practiquen, practiquen esos conocimientos, tienen que, como os diría yo, es como, tienen que saber, saber, funcionar en grupo, conectando las neuronas de unos con las de otros, interaccionar y explicarse unos a otros lo que han aprendido, dibujarlo, comentar un vídeo, unas imágenes, hacer unas pruebas en el laboratorio, escribir un cuento, aplicando lo que han aprendido, etcétera, 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 tantas y tantas cosas, porque el cerebro aprende haciendo, aprende haciendo, es decir, primero, entran los conocimientos, más o menos bien, pero cuando esos conocimientos se practican, se hace con ellos algo, se trabaja con ellos, es cuando, de verdad, el cerebro comprende, aprende, y almacena en el hipocampo, almacena en la memoria, y la memoria construye nuevas neuronas, nuevas células para esos aprendizajes. También tenemos que saber que, si tienen cosas mal aprendidas, las van a defender con uñas y dientes, porque al cerebro le cuesta muchísimo trabajo desaprender lo aprendido, porque aprender le cuesta trabajo, y el cerebro es un poco bajo. Entonces, también por eso las personas no quieren nunca cambiar de opinión, ni quieren que las cosas cambien, los adultos no quieren cambiar, normalmente, se hacen muy conservadores, los cambios, las reformas, las cosas nuevas, pues no les gustan al cerebro, ¿por qué? ¿por qué no le gusta? Pues porque si ha sobrevivido bien con lo que sabe, ¿para qué se va a esforzar más? En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta otro de los problemas que tiene nuestro sistema educativo que son los errores. Los errores son necesarios para aprender, no los podemos castigar, los tenemos que corregir con suavidad para que el cerebro no se bloquee, para que el cerebro del alumno no se bloquee, porque se bloquea, se bloquea. No hay nada que le produzca mayor malestar al cerebro de un alumno que el miedo a equivocarse porque se le puede en público ridiculizar, piensa que va a quedar en ridículo, piensa que va a parecer como una persona torpe y esto a los alumnos les asusta muchísimo, no quieren de ninguna manera que eso pase y antes que equivocarse prefieren no hacer nada o bloquearse directamente. Entonces, los errores hay que gestionarlos bien, el profesor tiene que dar siempre salida, cuando vea un error hay que corregirlo como os digo con suavidad, sin agresividad, sin ponerlos nerviosos y intentar explicarle pues otras alternativas y si pusieras esto aquí porque mira te falta poco puedes arreglarlo, puedes dar otra solución, piénsalo un poquito y verás que tú puedes, palabras así, palabras tranquilizadoras para que el alumno salga adelante y nunca recriminar en público, o sea, nunca decir te has equivocado, esto no puede ser, es un desastre, no, no, eso lo tenemos que desestimar porque los cerebros se bloquean, se bloquean y ya es imposible sacarlos de esa situación, es muy difícil, muy difícil volverlos a ver. Siempre que explicamos algo nuevo esta información que va a llegar a sus cerebros es muy conveniente que la puedan almacenar y guardar en el lugar en el que tienen ese tipo de información. Si se trata de un conocimiento que ya tiene raíces, que ya tiene patrones en su cerebro, hay que recuperar esos patrones para saber dónde hay que guardarlo y eso, el mejor mecanismo que tenemos es recordar lo que saben sobre ese tema, que ellos hagan un esfuerzo por recordar lo que estudiaron en el año pasado o hace más tiempo o lo que han estudiado ayer y hoy vamos a continuar con ello. Por tanto, hay que repasar un poquito lo del día anterior o lo que ellos saben sobre el nuevo conocimiento que les vamos a dar para que puedan almacenarlo en la parte adecuada del hipocampo de la memoria y luego recuperarlo con facilidad y coherencia para que todo ese conocimiento vaya secuenciado. El profesor tiene que tener siempre en cuenta el nivel de desafío alcanzable. Por esto se entiende que cuando vamos a confeccionar un programa de problemas tienen que ir todos muy pautados, muy progresivos. No pasar del nivel 5 al 7. Hay que pasar del 5 al 6 o del 5 al 5 y medio. Es decir, tenemos que ir teniendo mucho cuidado hacer un diseño inteligente de esas pruebas que de alguna manera el alumno tiene que hacer y resolver para que pueda de verdad resolverlas con sus capacidades, con su propio cerebro, con sus propias capacidades. Esto es importantísimo porque esto a él le da confianza, le da seguridad y le produce dopamina también para seguir avanzando porque nuestro cerebro es así. Nuestro cerebro cuando tiene éxito, cuando funciona, cuando nos informa de que está funcionando bien, de que estamos haciéndolo bien, nos produce mucho bienestar y nos ayuda y nos anima a seguir avanzando. Y por último, aunque no es lo último, hay muchas cosas más, pero es muy importante la curiosidad. Mantener viva la curiosidad de los alumnos. Es importantísimo. La ventana neuroplástica de la curiosidad se cierra entre los 8 y los 12 años, más bien entre los 10 y los 12, según el profesorado, según el ambiente, según el entorno del alumno. Todos los animales pequeñitos son curiosos. La curiosidad es el motor del aprendizaje y son precisamente los niños pequeños los que tienen más curiosidad, más ganas de investigar, de conocer el mundo, de conocer las cosas. ¿Por qué? Porque en esa primera etapa de la vida tienen que aprender muchísimo. Pensad que un niño pequeño al segundo año ya ha duplicado el peso de su cerebro. El número de neuronas ha aumentado extraordinariamente y en el segundo año lo ha triplicado. Eso significa que tiene que aprender mucho y muy rápido. Por tanto, es un motor del aprendizaje muy eficaz, muy potente la curiosidad. Si no se mantiene viva, si el sistema educativo no mantiene viva la curiosidad, estamos perdidos. Ese es el motor de la ciencia, del arte, del avance de la humanidad. Todos los grandes sabios han sido personas muy curiosas. El propio Einstein lo decía, yo no tengo ningún talento especial. Yo solo soy apasionadamente curioso. Buenas tardes. Quería plantear una pregunta con respecto a este tema de los principios neurocientíficos que como todos los temas puede tener aspectos muy claros, muy diáfanos, pero también podría tener su lado oscuro. La pregunta es, ¿podrían ser utilizados estos principios neurocientíficos con fines manipulativos por entidades, gobiernos, que persiguieran fines no del todo claros? Muchas gracias. Hola, Juanjo. Sí, es verdad lo que dices, lo que me preguntas. Existe un mundo oscuro, una zona oscura en todo conocimiento siempre en la historia. Nos hemos encontrado con el sentido de la neurociencia. ¿Cómo, en nombre de esta ciencia, que es una ciencia real, verdadera, pues se han hecho manipulaciones de los cerebros, se han hecho, como por ejemplo, las sectas, la aparición de sectas en Estados Unidos han aparecido muchas y en América Latina también, que aseguran ser neurocientíficos, que con conocimientos neurocientíficos van a dar la posibilidad de conseguir capacidades sobrenaturales, extrasensoriales, etcétera, 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 con una propaganda, pues hablando, hablando la opinión, como que vamos a levitar o vamos a encontrar la iluminación del aro de la santidad, es decir, etcétera, etcétera, etcétera. De esto nos han avisado varias veces de la Universidad de Harvard porque da muchísimo dinero y hay muchas mentes que se lo creen y se apuntan y luego la manipulación es tremenda. también otra de las cosas que nos avisaban era como neurocientíficos del Silicon Valley estaban poniendo en marcha videojuegos que saben, conocen porque son neurocientíficos que el cerebro de los niños, de los bebés y de los adolescentes es un cerebro en formación y por tanto es un cerebro débil, es un cerebro inseguro, es un cerebro que no puede hacer frente a sus problemas, no los ve, no los puede ver, no puede ver el daño que le pueden hacer las cosas, pues se estaba utilizando y se sigue utilizando para ganar muchísimo dinero y casualmente hace dos o tres días en televisión vi un documental que creo que era documental que estuve en el que pedían perdón, pedían perdón por haber introducido, haber manipulado las ideas de la neurociencia para crear adicciones muy graves como pueden ser, no son drogas pero como si lo fueran adicciones y dependencias muy graves que hacen que a lo mejor un bebé una vez que se acostumbra porque muchas veces como es lógico los papás ya no saben qué hacer con él porque llora, porque tienen que trabajar por mil cosas pues le dan el móvil y el niño luego ya no quiere ni ver un libro ni siquiera que le hablen o que jueguen con él no quiere nada más que el videojuego y hay una conexión internacional muy, muy, muy sólida, muy fuerte y el Big Data de esas conexiones pues puede llegar a producir hasta 3.000 informaciones diarias de descubrimientos y de nuevos conocimientos entonces se está trabajando mucho es verdad que falta todavía mucho por saber pero se está trabajando mucho y una de las cosas que se está trabajando es intentar conseguir que se haga una declaración de derechos humanos internacional para la protección del cerebro para que la declaración de derechos en la que se proteja de verdad nuestra dignidad nuestra libertad de pensamiento y todas esas características tan importantes que de forma natural tiene nuestro lóbulo frontal gracias por tu pregunta buenos días tengo una pregunta a propósito del confinamiento que estamos viviendo dada la situación actual este largo periodo de tiempo conlleva grandes cambios en nuestra vida hábitos trabajo estudio siendo lo más breve posible ¿qué consecuencias cree que puede tener este aislamiento personal tan importante que conlleva un uso un tanto excesivo o abusivo de la tecnología y las redes sociales tanto en el alumnado como en el profesorado muchas gracias estos nativos digitales pues ahora empezarán a tener 20 años sabemos que tarda 20 años en madurar el cerebro y precisamente los peligros los mayores peligros de este tipo de formación digital abusiva los peligros están en la inmadurez del cerebro el cerebro no está maduro es un cerebro muy influenciable muy muy influenciable y puede dejar sin madurar capacidades de forma que ya se está alargando el periodo de maduración a los 30 años por los resultados que están viendo ¿vale? entonces pero también tengo que decir que la neurociencia seria en las universidades no quieren entrar en este tema hasta que no puedan comprobar científicamente experimentalmente cuáles son los resultados finales una vez que el cerebro está maduro del todo ¿eh? entonces luego te daré un informe de la universidad pero de las universidades pero es una evidencia que ya muchos muchos científicos pues tienen clara Mark Peresky a pesar de que él defiende mucho el mundo digital reconoce los siguientes rasgos en los jóvenes que son ahora los que tenemos en el instituto generalmente los chavales jóvenes quieren recibir información de forma ágil y rápida inmediata te lo voy a leer porque no quiero enrollarme porque con cada uno de estos términos podría ser mucho tiempo necesitan siempre y exigen resultados inmediatos se sienten atraídos por las multitareas lo que produce en ellos una forma de atención dispersa ya que el cerebro no puede hacer muchas cosas a la vez tiene que hacerlas de una en una el resultado es una falta de eficacia en su trabajo prefieren lo gráfico y visual a los textos funcionan mucho mejor si sus cerebros trabajan en red navegan con fluidez y sienten que están progresando lo cual les reporta recompensas inmediatas con la producción de neurotransmisores como la dopamina casi continuamente siempre quieren estar conectados tienen horror a la soledad nunca descansan la toma de decisiones suele ser inmediata y si hacen una pregunta y no reciben la respuesta inmediatamente ellos mismos la producen prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el esfuerzo de un trabajo mental tradicional entonces a partir de las quejas que llegan a los institutos tecnológicos que imparten asignaturas y que imparten cursos para futuros trabajadores y profesionales quejas que llegan de las empresas están estudiando están trabajando en las universidades privadas muchas veces que dependen de ese trabajo empresarial y de esa enseñanza a distancia están trabajando los neurocientíficos los neuropedagogos estos temas que son como te digo los los que están más divulgados como necesarios y urgentes los temas que están estudiando son y también te los leo porque no quiero repetirme ni tardar están estudiando lo que llaman el tema de las intolerancias la intolerancia a la soledad de la que ya hemos hablado antes la intolerancia a las críticas y a las correcciones no soportan que un superior les diga que lo que hacen no está bien ni que tienen que hacerlo de otra manera les resulta muy difícil no solamente corregir sino resolver problemas que no sean los específicos de su ámbito concreto del ámbito en el que han resuelto problemas durante todo el curso de maestría laboral que han conseguido les resulta muy difícil tener relaciones humanas duraderas porque les cuesta mucho comunicarse mediante el habla y no no tienen una capacidad buena para las conversaciones largas la interacción personal tiene muchas dificultades fallan en la forma de comunicación afectiva en la empatía en la solidaridad en el trabajo en equipo y además cuando necesitan una información compleja y extensa necesitan manejar una información de este tipo les falta atención concentrada tienen la atención bastante dispersa y esto es una fuente muy importante la atención concentrada para resolver problemas y para la creatividad ante estos problemas aunque hay más pero bueno por citar ah bueno también que estas personas normalmente sufren de problemas de ansiedad de estrés y los resultados son la falta de productividad el tratamiento es muy económico muy economicista muy monetarista pero bueno es un es un planteamiento que ha llegado esta queja y como te digo las universidades son los temas que están estudiando y uno de los institutos tecnológicos que yo conozco que es el TEC de Monterrey el Instituto Tecnológico de Monterrey pues ha puesto en marcha ellos tienen muchos programas de educación a distancia y en el año 2014 han lanzado un un programa nuevo que se llama el TEC 21 cuyo lema es para hacer líderes del mañana es un lema nuevo antes el lema era cerebro y manos bueno hay distintos distintas formas de motivación el lema es una motivación pero fíjate que ya plantea para hacer líderes para líderes para el mañana y que variación hay sobre los programas educativos pues en la parte de enseñanza prácticamente ninguna lo que hacen es unir a esos cursos a distancia por ordenador que ya tienen hechos desde hace años y que están funcionando ya te digo los recursos neurocientíficos conociendo cómo funciona el cerebro que son cursos muy que refuerzan la autoestima de las personas han añadido ahora múltiples actividades grupales para desarrollar lo que se considera la mayor y peor carencia la inteligencia la carencia de inteligencia social de inteligencia interpersonal y de inteligencia intrapersonal porque estas carencias se están dando cuenta de que hacen que la gente fracase de alguna manera y por ese motivo a la vez que los alumnos se matriculan en un curso surgen continuamente continuamente llamadas durante su trabajo y su estudio a hacer nuevos amigos a contactar con más gente que está estudiando lo mismo que ellos les ofrecen aulas virtuales para abrir videoconferencias y preguntarse unos a otros las inquietudes los problemas las dudas les ofrecen espacios espacios reales para que puedan trasladarse aulas reales para múltiples de carácter múltiple para que allí puedan intercambiar experiencias con otros compañeros para que puedan hacer teatro para que puedan en fin hacer conferencias todo orientado a desarrollar esas capacidades humanas tan importantes que son el habla la capacidad de hablar de expresarse y de comunicarse con los demás y la inteligencia social nada pues gracias soy profesora del Instituto Miguel de Cervantes y según la situación que vivimos pues tenemos un problema con la autonomía de los alumnos ya que ellos tienen que aprender a estudiar por sí solos y nosotros podemos simplemente instruirlos un poco en lo que es nuestra asignatura y entonces mi pregunta de hoy sería ¿qué comportamiento podemos exigir al alumnado desde el punto de vista neuropedagógico? gracias hola Conchi pues tengo que darte una noticia un poquito la verdad es que podemos hacer poco cuando hay que educar a los a los niños a las personas es sobre todo en su etapa primaria la etapa primaria es fundamental si no vienen educados esa etapa es muy difícil en la adolescencia que es un momento para ellos crítico un momento de crisis casi permanente porque está entre el mundo de los adultos quieren ellos ser adultos y comportarse como adultos pero todavía no tienen el cerebro maduro no tienen el óvulo frontal bien iniciado como he dicho otras veces y les cuesta mucho no se pueden comportar como adultos y quieren serlo están entre el mundo de los niños y el mundo de los adultos y eso es una crisis casi permanente con podas de neuronas y de sinapsis el cerebro se deshace de todo aquello que no utiliza que no le sirve y a ellos les crea muchísima inseguridad es una etapa de inseguridad y de complejos de descontrol emocional porque generan mucha adrenalina no les da tiempo las emociones son muy fuertes y no les da tiempo a enviarlas al óvulo frontal y a reflexionar entonces es muy difícil es muy difícil si no están educados y qué quiere decir estar educados que vengan con unos hábitos saludables hábitos rutinas rutinas que a fuerza de repetir y de repetir una y otra vez los chavales en su primera etapa de la vida entiendan que tienen que ser serios que tienen que ser responsables que tienen que ser solidarios que tienen que ser compasivos entiendan todas estas cosas que tienen que respetar a los demás y mantener siempre unas normas básicas de orden de higiene de limpieza de unos principios que pongan orden en su vida y en su espacio y unas normas de respeto hacia los demás si todo esto no se ha adquirido a base de repetir repetir y repetir una y otra vez los padres en casa y los maestros en la escuela si esto no se ha hecho así cuando llegan a la adolescencia nos encontramos con un problema muy serio bueno y que podemos hacer como tu me preguntas pues podemos hacer algunas cosas algunas cosas podemos explicarles como decía en otro apartado de esta charla explicarles como funciona su cerebro que problemas tienen como están en una etapa de maduración que producen muchas crisis todo esto les ayuda a entender lo que les pasa y les da cierta tranquilidad y a la vez decirles que nosotros vamos a intentar ayudarles en todo lo posible a que madure su inteligencia y a que madure su inteligencia emocional a que les vamos a ayudar en este proceso y vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte en segundo lugar muy importante es unas normas de convivencia hay que plantear unas normas de convivencia que si no son las del centro adaptadas a nuestra asignatura tendrían que ser por lo menos unas normas pactadas entre todos en la clase pactadas entre entre todos los alumnos de la clase y que las hicieran un poquito suyas que las sintieran como suyas unas normas en fundamental el respeto al profesor y el respeto a los compañeros el respeto hacia todos los compañeros unas normas de limpieza de higiene de orden en el aula si hay un orden en el espacio un orden en el tiempo la cabeza también hace el esfuerzo el cerebro de ordenarse también exigirles pedirles una serie de responsabilidades que pueden asumir como ayudar a otros compañeros como colaborar con ellos como explicarles temas que ellos entienden y los compañeros no para desarrollar entre ellos la empatía el afecto la eusociabilidad que es tan necesaria y que y que falta bastante hace tres años en la universidad de Oxford hicieron un estudio a los alumnos que entraban nuevos a la universidad y se encontraron con la sorpresa de que eran chavales inteligentes estaban muy preparados pero tenían una una fuerte competitividad eran muy competitivos muy pocos solidarios y y nada compasivos entonces esto evidentemente es es un problema es un problema para la supervivencia de nuestra especie por tanto tenemos que educarles en la compasión en la solidaridad en el desarrollo de la empatía y de la inteligencia emocional y del control del control de sus impulsos y y que ocurre pues que para esto pues como te digo pues las normas el respetar las normas es fundamental el respetar las normas el conocer que como dice José Antonio Marina educar es consiste en poner amor y límites las dos cosas van unidas y que nosotros siempre somos los profesores el profesor siempre es el adulto y tiene que tener muy claro lo que es importante lo que no lo es y tiene que tener también muy claro el hecho el hecho de controlarse un profesor no se puede descontrolar no debe hacerlo y si se descontrola es mejor que se marche un rato del aula y pida a otro compañero que le eche una mano a un profesor de guardia porque esto le desacredita como profesor los alumnos no debemos olvidar que somos un ejemplo para ellos y y se fijan mucho imitan mucho lo que hacemos por tanto estas cosas las tenemos que tener en cuenta y también tenemos que tener en cuenta que existen los equipos de mediación es una nueva estrategia para solucionar los conflictos en el aula que precisamente nos la nos la aporta la neuropsicología como resolver los conflictos entre iguales se preparan los alumnos les dan unos conocimientos básicos de psicología y de y de interrelaciones de de inteligencia interpersonal y ellos mismos pues a través del diálogo a través de la confrontación de ideas y de la reflexión logran resolver muchos de los conflictos que surgen en el aula y esto es muy bueno para ellos muy bueno para su cerebro y muy bueno para su desarrollo intelectual muy bueno y bueno y por último pues decirte que no hay mayor satisfacción que cuando te encuentras después con algún alumno en tu vida algún exalumno pues te den las gracias y te diga que lo que tú hiciste en el aula sirvió para algo eso es muy reconfortante para nosotros como seres humanos y te voy a poner el ejemplo de una gitanilla que que me hizo mucha gracia en su momento me encontré con ella en un centro comercial me dio un abrazo y y me preguntó si y su marido como está y le dije bien bien pues está por aquí no sé estaba viendo en unos libros y yo iba a ver total que me dijo la criatura aquella a que no sabe lo que soy digo no dime que eres yo pensaba empleada del centro soy maestra y me lo decía con un entusiasmo soy maestra profesora como usted y y yo le dije ah que bonito que bien tal y gracias a usted y a su marido gracias a mí a mi marido dice sí sí digo hija con lo que te castigamos digo porque anda que no te andaríamos veces fuera del aula porque lo mismo cantaba que bailaba que se levantaba era una cría muy lista pero rompía el ritmo de la clase en fin digo con todas las veces y me dijo sí profesora pero yo lo tuve siempre muy claro digo que tuviste muy claro pues que ustedes me castigaban para mi bien pero que no querían castigarme que no me odiaban y bueno pues ya veis una interpretación más de lo que pasa por la cabeza de los alumnos un abrazo y hasta pronto bueno María Dolores gracias por tu participación la verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora esperamos poder contar contigo en más ocasiones hasta pronto chau y Gracias por ver el video.